Hola, buenas tardes. Vengo a traer un segundo tutorial de cómo colorear ojos, esta vez con una forma diferente. Vamos a abrir una nueva capa y rellenar nuestro ojo. Enseguida abrimos otra nueva capa y nos vamos aquí donde dice multiplicar. Con nuestro pincel o nuestro bolígrafo vamos a hacer un círculo, más bien un óvalo, no sé. Y lo vamos a poner donde dice selección y deformación libre. Con esto vamos a poder mover nuestro círculo como queramos y lo hacemos más delgado de la parte de abajo. Después, aquí mismo seleccionan esta opción de recortar el grupo y vamos a rellenar la parte de arriba. Bien. Después, vamos a repetir el proceso, multiplicar. De esta forma. Y de nuevo aquí. Una vez teniendo esto, vamos a tomar nuestro borrador. Aquí vamos a buscar la opción de colcha. Yo no la tengo porque es una... Tengo una versión diferente, pero en colcha les puede servir. Y van a hacer esto. Bajan la densidad y eliminan esta parte de aquí. Que les quede la zona de alrededor marcada. Bien. Después, vamos a hacer lo mismo, pero por la parte de arriba. Así, de esta forma. Después, para el brillo, vamos a abrir una nueva capa, nuevamente recorta el grupo y en luminosidad. Aquí, con el bolígrafo, siempre utilizamos el mismo color para todo. Vamos a rellenar esta parte de aquí. No importa que le salga mal. Después, vamos a ir con el borrador, nuevamente en colcha. Le subimos todo esto. Y eliminamos esta parte de aquí. Y esto de aquí. Hacemos como una U o una Luna. Si les queda algo llego, pueden usar nuevamente la opción de deformar trazo. Deformación libre, perdón. Listo. Y, con nuestro borrador, vamos a hacer esto. Y por último, con el desenfoque. Y listo. Así tenemos nuestro ojo terminado. Lo mejor de esto, es que podemos unir las capas en una sola. Y si no nos gusta el tono o demás, podemos ir aquí, en contraste, o en brillo, y modificarlo todo lo que queramos. Y bueno, eso ha sido todo. Y tampoco deben olvidar que el brillo debe ir por encima de todas las capas, para que no se marque debajo de nuestra línea. La ponemos encima y es todo. Espero que les haya gustado. Si quieren más tutoriales, por favor, déjenlo en la caja de comentarios. Y apenas tenga tiempo, los haré. Besitos. 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 Besitos.